Avanzando con más alegría ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Desde muy joven he invernado a la selva virgen del Inambari Desde muy joven he invernado a la selva virgen del Inambari En Chilimayo he trabajado, río San Juancito casi me lleva En Chilimayo he trabajado, río San Juancito casi me lleva ¡Vamos avanzando con el Charme y el Chilimayo! ¡Tanta mayo, cuesta blanca! ¡Para los amigos de Charme y Leche Mayo! ¡Para los amigos de la familia! ¡Picto Ardímez y Rosita Tito! ¡En San Cadán, un bar de cervecitas! Río Inambari, tan caudaloso En tus aguas turbias casi me pierdo Así es la vida de los mineros ¡Arriesgan su vida por el dinero! ¡Así es la vida de los mineros! ¡Arriesgan su vida por el dinero! ¡Para nuestros hermanos mineros! ¡Los hermanos madrigeros! ¡Y nuestros hermanos cocaleros! ¡Por Cándum, Perú Mejor! ¡En el hermoso Valle de Lina, Mali! ¡Por eso! ¡Vamos bailando! Desde Mazuco, Sur Cancanoa Traendo mineros del Inambari Desde Mazuco, Sur Cancanoa Traendo mineros del Inambari De Saldimayo a Yaguarmayo ¡Ay qué hermoso! Hasta la punta Y los madereros con su moto sierra Trabajan alegres entre los bosques Pero claro, por supuesto Trabajando siempre con alegría Porque aquí están Osvaldo, Edgar, Miguel, Urbano Y Alfonso, Sanunoel y Uriel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!